Bueno, pues a petición esta mañana de la Federación Española de Municipios y Provincias se ha convocado un minuto de silencio en la puerta de todos los ayuntamientos en el aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco. Yo creo que hay un antes y un después en la muerte de este político, este concejal de la ciudad de Ermoa y creo que después de su 20 aniversario habría que hacer ese reconocimiento en el aniversario de tan trágica muerte. Esperemos que no vuelva a repetirse aquellos tiempos y la unidad de todos los partidos políticos que además han hecho también una declaración en el Congreso de los Diputados, por los grupos parlamentarios, pues en esta fecha tan trágica, como es el 20 aniversario de la muerte de este cuerpo. Y el Ayuntamiento de Estudio Línea evidentemente se ha adherido a esa petición por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias.